Al menos una mujer detenida, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y corporaciones de seguridad, en los límites de Nuevo León, y Coahuila. Los hechos sucedieron este domingo, cuando civiles armados a bordo de tres camionetas atacaron una base de operaciones de la Guardia Nacional, ubicada en inmediaciones del Puente Colombia. De inmediato, a la zona arribaron elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Civil, quienes iniciaron una persecución contra los agresores, la cual culminó kilómetros más adelante, cuando la conductora de una de las camionetas se impactó en una cerca, lo que impidió que pudiera escapar junto a sus cómplices. La mujer se identificó como Sandra N., de 30 años de edad, originaria de Nuevo Laredo Tamaulipas, quien tenía en su poder armas largas, un chaleco balístico, diversas dosis de supuestos enervantes, una báscula digital, dinero en efectivo y una bandolera. Encerro de tres camionetas, un chaleco balístico, diversas dosis de despacidad y una batalla, un chaleco balístico, diversas dosis de supuestos en la de las camionetas. Enseñor, en la de las camionetas, una cadena de las camionetas, un chaleco balístico, diversas dosis de despacidad. ¡Gracias! ¡Poco trazo viene! ¡Aleluz y mil! ¡Aleluz y mil!